¡Suscríbete al canal! Palabras de Ana Galindo, decía, es fantástico estar en esta competencia. Ver a Ana Galindo, ver a las jugadoras que van a representar a nuestro país y que buscan estar en esa Copa del Mundo. Al terreno de juego este 4-4-2, vemos a Itzel Velasco en la portería. Ana Mendoza, Natalia Colín, Gisela Espinosa en esa zona defensiva. También Isabel Esquivias que estaría en esa zona defensiva. Vemos también a Valery Vargas ahí que completaba esta alineación. Maribel Flores, Tatiana Flores en el ataque. Fátima Servina en el medio campo con el número 8 como capitana. Y Ali Soto, el corazón en el medio campo para esta selección sub-20. Jugan entre ellas y evidentemente las que pasan a semifinales y ganen, estarán con su boleto. Y quien gane el partido por tercer lugar tendrá un boleto también. Así es. Fuerte de nueva cuenta por el sector de la izquierda con Moza Saldívar. La jugadora de la América va a llegar a la línea de fondo. Pon el centro raso, busca pies de taquito. Marisa ya tuvo la primera a la selección mexicana. Sí, llegando por el sector izquierdo. Uf, la iba a ser del lado en cara. Llega a la línea de fondo Maribel todavía con la pelota. Espera Tatiana. Tatiana de pierna derecha. ¡Gol! ¡Gol! La primera anotación decíamos que es una jugadora de toda la confianza, por supuesto. De la selección mayor, el centro que pasa y aparece. Ahora sí, Esquivias con el centro por derecho. La pelota que pasa Saldívar. No puede hacer una buena recepción. Tiene el balón filtrado para Ali Soto. Ali Soto, el disparo. Pierna derecha, larga distancia. Buscaba el disparo de Pumas metiendo la pelota filtrada. Tatiana Flores persigue, le queda largo el balón. Por abajo se queda con ella. Paloma Peña sin problemas. Sigue México, balón filtrado. Tatiana Flores que deja la pelota. ¡El disparo! Paloma Peña de manera fantástica con las palmas cubriendo bien ese primer palo. Enviando hacia arriba será México. Que viene por este costado de la derecha. El balón retrasado. Disparo por arriba. Paloma Peña no puede evitar que esa pelota entre. Me parece que es gol de México. Falta sobre la guardameta. No, no entra. Esto no entra. Aquí está la falta sobre la guardameta. Ahí está la falta. Pero bueno, importante también. ¡Uy, cuidado acá! Tatiana. Buscaba presión al menos en la primera toma. Que al botar, después del contacto que hace con la palma Paloma Peña, el balón termina picando dentro. Aquí vendrá el cobro. Servicio al área. La pelota directa. La capitana Fátima Servín que mete este balón cerca de la media luna. El disparo flejito de pierna zurda. Tranquilamente. Paloma al ataque. La pelota que viaja al corazón de Lora. ¡Iba a ser un golazo! Paloma Peña en el fondo. Dice que no, 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 Marisa. Sí, me parece termina encontrándose ese balón ahí levantando la pierna. Cuando el recurso ya se había acabado, levanta la pierna derecha. Muy buena. Acá viene Isabela Esquivias con el centro. Saldívar de cabeza. Alcanza a ver un desvío. Tatiana no puede llegar por ese balón. Aquí a directa. Va a colgar la pelota. A segundo palo. Y ahora sí el desborde de Monse. Monse con el centro. Los lindones delante. El cobro del tiro de esquina. La pelota que viaja. Corte defensivo con pierna derecha. De buena manera el rebote que le favorece a México. Desde ahí de pierna zurda. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Gisela Espinosa! Arranca de un tiro de esquina. Balón rechazado. Recibe de pierna zurda con esa misma la cuelga. Para poner esta postal, esta pincelada de gol. Desde donde pone el balón Gisela Espinosa. Y ahora sí llega el silbatazo de parte de Miriam Marcot, la canadiense, para dar final a la primera parte entre México y República Dominicana. En la selección mexicana lo está ganando dos por cero. La selección mexicana lo está ganando dos por cero. Buscando el primer palo, la media vuelta por parte de Alexa Castro, la jugadora del FC Copa New Jersey. Fías no lo puede creer, pero sí está. Vamos a usar Lívar para que venga aquí por derecha precisamente Maelín Orozco se le alarga. Bueno, ya no las vemos guardadas atrás. Aquí parece o no parece, ahí fuera de juego me parecía que era así. El disparo se va por encima. Frita, ¿no? La baja bien bonito eso sí, con el hombro para colocársela de pierna derecha y venir con el disparo. Pero bueno, pues con el desborde Maribel todavía dentro del área. El disparo a primer palo, la pelota que queda Lizotto. Metiéndose al área, busca ella el primer palo, rechaza Paloma Peña. Y bueno, le iba a pegar además con la derecha que no es la pierna buena, pero el cruce defensivo es maravilloso. Me parece que una podrá salirles. Y también habla bien de la defensa de República Dominicana, pues tirando bien la EPA, porque aquí Valery Jalón de camiseta, codazo, EPA. Lo de la jugada anterior, sobre la mexicana. Sí, sí, amarillo. Ahí está el jalón de camiseta, esto es falta de Valery Ibarra. Mira, ve el segundo, ahí como que lo levanta. La pelota que le queda de buena manera a Mailín Orozco. Se suman tres al ataque de México. Aquí está Orozco, Orozco que puede cerrar, mete el centro. Paloma, ponse, rechaza. Teníamos que hablar de Paola Fink para asalarla. Llega tarde a la llegada para ver quién la acompaña. Intenta meter el servicio. Menos de 20 minutos le quedan al partido a esta parte complementaria. Qué buen movimiento por parte de Mailín Orozco. Compañín Orozco dentro de la... Dispara buscando su portería de Orozco, pero a mí me faltó que alguien más la compañera. Vienen muy, muy atrás todavía sus compañeras. Venía otra vez Marcia García. Me experta en tirar ese desbarque. Nada más y nada menos que se mata que el cuidado. La salida de Peña. ¡Gol! 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 Cayó el tercero de... Ha bajado las acciones a balón parado. ¡Cuidado, Kelly! ¡Cordon pone el cuarto para México al 82. Le iba a salir la intentó una y en la segunda cayó otra vez el desborde por el costado de la izquierda, metiendo el disparo cruzado, buscando el segundo poste. Nada que hacer en esta para Paloma Peña. El rostro de Benzaida Ubrey lo dice absolutamente todo. Esto era lo que necesitaba México, Marisa. Ganar y ganar además por un buen diferencial de goles. Otra vez se quita la marca de Neliane Amador. Van a cerrar el ángulo. Llega la barrida. Y así la jugadora del Islamers FC. Y mira, no voltea a ver la portería en ningún momento, me parece. No levanta la mirada. Ahí va. Y ahí... ¡Gracias!